y ya amigos de youtube no les traigo un vídeo de información de fifa 16 vale de fondo como veréis habrá un fifa 15 de que el 16 todavía no lo tengo vale pues esta información va a ser de la demo de fifa 16 estará disponible a partir del día 8 hasta el 10 de septiembre supongo que será el día 8 para los de equipo 1 y el día 10 para los de playstation 4 etcétera vale porque creo que este año ya se expores otra vez de equipo 1 vale de microsoft a lo que quiere decir que le dan prioridad a ellos primero vale seguimos para muchos esta será vuestra oportunidad de descubrir nuevas formas de jugar innovaciones de jugabilidad y escenarios y sonidos en fifa 16 antes de que el juego salga a la venta el día 24 de septiembre esto es lo que puedes esperar de la demo de fifa 16 en partidos rápidos salta al campo y juega un partido cuando empieces de la demo de fifa 16 por primera vez en pc y en equipo one o ps4 no importa tu consola bueno se importa solamente son para las consolas de nueva generación incluyendo a la pc podrás empezar a simular el clásico real madrid versus barcelona en el santiago bernabéu otra cosa que va a traer la demo será el fifa ultimate team draft descubre una nueva forma de jugar piensa dos veces antes de tomar una decisión mientras construyes tu equipo luego juega con tu creación en un partido offline lo que quiere decir que no vamos a poder jugar online con nuestros amigos vale otra opción para poder jugar online con nuestros amigos es con el charplay pero muy poca gente tiene un internet que soporte esta cosa vale vale vamos a lo siguiente fifa trainer ahora todo el mundo puede competir a un mayor nivel en fifa 16 descubre fifa trainer un nuevo sistema de entrenamiento totalmente contextual para aprender nuevas cosas mientras juegas un partido rápido rápido o prueba full draft también va a traer nuevos juegos de habilidades que serán seis los nuevos juegos de habilidades mientras se cargan los partidos vale esto que sale al principio cuando nosotros íbamos a empezar un partido online vale que salía que tirábamos apenas o cosas distintas así vale para presentación de la bundes liga solo disponible en equipo one playstation 4 y pc disfruta de la retransmisión auténtica de la bundes liga cuando el borrusia de dormó visita a borrusia de mohe glasba en borrusia par vale también dice aquí en la página de y es por que vendrán 10 clubes que han sido los mejores de este año vale están incluidos en la demo de fifa 16 y dos de ellos son selecciones nacionales femeninas incluyendo la selección femenina de los estados unidos la actual campeona de mundo del mundo dice los clubes que van a venir en la demo serán fc barcelona borrusia de dormó borrusia de mojega blas un nombre muy raro pero en fin chelsea inter de milán manchester city parís angerman real madrid river play y seattle sounder y las selecciones femeninas que vendrán será alemania y eeuu y nos pone una pequeña nota aquí en esta página vale nos dice las selecciones nacionales femeninas compiten exclusivamente con otras selecciones nacionales femeninas eso quiere decir de que no vas a poner a competir selecciones o clubes de equipos de fútbol masculino con equipos de mujeres vale así que esto ya queda más que claro mujeres contra hombres no vale estadio la demo de 16 incluirá tu primera oportunidad para jugar en el borrusia par y en el century fiel el estadio central gobernado también se estará disponible y nos pone otra pequeña nota aquí vale que será la disponibilidad de la demo fifa 16 dependerá de la plataforma y la región la fecha de disponibilidad está sujeta a cambios sin previo aviso vale entonces quiero decir que que muchísimas gracias por seguirme ya tengo unos 5.500 servidores sin vosotros mi canal no crece vale así que de verdad como siempre digo muchísimas gracias dale a like y suscribiros si queréis los que son nuevos también decirles que voy a dejar un canal de una persona que me lo ha pedido que lo recomiende vale entonces si alguno de vosotros también quiere que lo recomiende dejármelo en los comentarios y si quieres otros próximos vídeos vale si queréis escribir en los comentarios si estás esperando la demo de fifa 16 y que te gustaría que tuviera el fifa 16 nuevo vale así que espero que os guste este vídeo les dejo de fondo este partido que jugado en el ultimate team como veis así que muchísimas gracias y hasta luego chicos chao chao quedó suelto el árbitro vaya tiro bueno paco creo que este jugador ha pegado de egoísta se le ha olvidado que no juega solo en el equipo exacto mano lo ha tirado por tirar cuando tendría que haber buscado a un compañero es indiscutible su vocación ofensiva es un futbolista que vive por y para el gol que no hay Waldo no hay duda no sí ah Un gol para cada equipo en el marcador Devuelve la pelota Balón para Xavi Reside y lucha por la pelota Posesión de Xavi Gervinho Vaya telazo de gol Ha ajustado al máximo El baloncador rozando el palo Pone en la base del poste Hace inútil cualquier esfuerzo del portero Benzema Desde ahí podría incluso tirar Le ha faltado mucha definición Pero bueno, lo ha intentado al menos Suena el silbato Marca fuera de juego Pierdan el esférico a favor del rival En el medio del campo Aprovechale ¡Atención, atención! Este córner podría permitirle ponerse los arriba ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Qué chutazo! El portero rechaza el balón, sigue a juego. Muy ajustado tenemos el marcador, descansó el partido 2-1 en el electrónico. El equipo visitante se pone por delante del marcador con este gol. Damos paso a los 45 minutos restantes. Ese tiro lejano no tenía ninguna probabilidad de entrar en la portería. Le ha concedido espacio. ¡Atención, atención! Gol del portero, casi la pala. пока el apoyo de Jail Carlos se logra de un alcohol. Paco, a ver qué opinas tú, pero a mí me da que el guardameta, está el hombre pegado. Está bastante flojo, no está fino, ¿no? No es el primero que encaja y en general estamos viendo fallar bastante en la colocación. La diferencia de momentos contundentes, 3 a 1. Juega con Caenhoff. Thiago. Balón para Chávez. Bueno, vamos a ver qué pinta el árbitro. ¡Guau! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! Ya iba siendo hora, la portería de este equipo era un colador. ¡Toca para Xavi! ¡Viva! Lo intercepta, lo intercepta, los aficionados respira. ¡Nueva fortuna! Maravilloso partido, 5 dólares repartidos. Tres para uno, dos para otro. Deja atrás al defensa. ¡Tú buen disparo! Le pega el pelo, se le marcha afuera. ¡Alguno ya ha cantado al gol, Manolo! ¡Dios mío! ¡El cuero es mío! ¡Y no me lo quita nadie, dice este hombre! ¡Encuentra espacio! ¿Tú cómo lo has visto, Antonio? Es muy justito, es muy justito, Manolo. El árbitro es un valiente porque yo en estas ocasiones no me la jugaría. Menos mal que no soy aquí. El árbitro ha visto fuera de juego. ¡Fuera de juego! Otra vez le llega el balón. Xavi con el cuero. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. La falta estaba bien tirada, pero el portero consiguió hacerse con el cuero. Iniesta con la pelota. Rampas en la zona peligrosa. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. ¡Qué bien sale y con qué seguridad le tiene! ¡Y vaya momento de tensión para el portero, Manolo! ¡Es para morderse las uñas! ¡Menudo partido, Paquito! ¡Ningún equipo regala nada! ¡Los dos van al 100%! ¡Aquí no para nadie! Tienes toda la razón, Manolo. Emocion a tope, intensidad, muchas ocasiones. Para los espectadores, esto es un lujazo. ¡Grisman! Casi consigue derribar a su rival con esa entrada. ¡Cherminho! ¡Atención, que ojo! ¡Sobre la hierba, Antonio! ¡Ay, madre mía de mi vida! ¡Eso tiene mala pinta, Manolo! ¡No sé si va a poder seguir igual! ¡La jugada era buena y podía! ¡Madre mía, fuera embarcado! ¡Uy, qué cerquita! ¡Esto es fuera de juego! ¡Jallejón! ¡Negredo! ¡Grisman! ¡Se interpone y presiona el balón! ¡No sé lo que va a pitar ahí! ¡El portero atrapa con seguridad! ¡Cross! ¡Más interceptado en el centro del campo! ¡Qué bien ha conducido el balón sabiendo que la defensa es débil! ¡Cross! La jugada con mucha intención. ¡En línea levanta el batería y se pita fuera de juego! ¡Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión! ¡Balón fácil para el cáncero! ¡Balón fácil para el cáncer, Vero! ¡Balón fácil para el cáncer, Vero! ¡Y ni esta toque involuntariamente antes de que el balón salga afuera! ¡Callejón! ¡Callejón! ¡Bénzema! 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 Ruiz rápidamente, dime la verdad. ¿Estaba o no estaba fuera de juego? ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Muy poquito, Manolo! Y la jugada prometidia. En la ocasión que era un granísima, el gol y trabí como al marcador no le venía nada más. Eso pasó. El partido puede descartarse para cualquier lado El defensor San Vicente es bueno para la pelota Serviño Miranda Pero ellos no se rinden y buscan el empate Una prueba a la bola con una gran entrada Bueno, bueno Qué mala suerte de un jugador sobre el fecha detendido Ruiz Qué rápido ejecutor Ha marcado Casi estoy por echar el cierre Doda, elección de fútbol, precisión más que potencia Directo de raso hace para el poste Nos ponemos en cuatro El colegio indica que hemos llegado al final del encuentro Como resumen, uno de los equipos ha dejado el juego en manos de su rival Y ha salido a jugar a la contra con gran eficacia Eficacia, eficacia, esa es la palabra que mejor define lo que hemos visto Doda a la contra con gran eficacia Doda a la contra con granbecue Y aquí tenemos que esperar el hecho de venir